Hay pantalones que creo que es mejor, que no debemos ponernos, o ponernos para algún acto o alguna acción específica. En este episodio de Estilocracia, les vamos a decir cuáles son esos pantalones que es mejor, no ponernos más que para ese uso específico, para el que están diseñados. Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido Estilócrata, la elección de la ropa es una expresión única de estilo personal y preferencias individuales. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen ciertos estilos de pantalones que podrían no ser los más adecuados para ciertas situaciones, o que quizás no resalten las mejores características de todos los tipos de cuerpo. A continuación, te presento algunos ejemplos de pantalones que algunos hombres podrían considerar evitar. 1. Pantalones demasiado ajustados Los pantalones skinny siempre serán una opción funcional para diversas situaciones. Sin embargo, el uso de pantalones extremadamente ajustados puede resultar incómodo y poco favorecedor para algunos hombres. Además, pueden restringir el movimiento y no brindar la comodidad adecuada. Si optas por pantalones entallados, asegúrate de elegir la talla correcta y que te proporcionen la comodidad necesaria para realizar tus actividades diarias. Recuerda que el estilo y la comodidad no deben ser enemigos. Ambos pueden ir de la mano sin problemas. 2. Pantalones de tiro bajo excesivo Los pantalones de tiro bajo pueden parecer una innovación en el mundo del estilo personal y cuando se usan de manera adecuada, pueden brindarte un aspecto único y audaz. Sin embargo, llevar los pantalones demasiado abajo en las caderas puede resultar incómodo y puede no ser apropiado para la mayoría de las situaciones formales o profesionales. Si decides usar este estilo de pantalón, asegúrate de que se ajuste a tu estilo personal o al menos, ten experiencia previa usándolos, ya que no son adecuados para todos. Lo recomendable es probar este estilo en entornos más casuales y seguros antes de lucirlo en situaciones más serias. Recuerda siempre encontrar el equilibrio adecuado entre moda y ocasión. 3. Pantalones excesivamente holgados o de estilo baggy Si bien algunos estilos de pantalones holgados pueden ser una elección de moda para algunos, el exceso de holgura puede resultar en una experiencia descuidada o desaliñada. Utilizar este estilo de pantalones siempre será un desafío, ya que pueden llevar a extremos, demasiado bien o demasiado desaliñado. Es importante tener en cuenta que al usarlos debes encontrar un equilibrio en nuestro estilo y asegurarnos de que los pantalones se ajusten adecuadamente a la silueta de nuestro cuerpo y a nuestro estilo de vestir. 4. Pantalones con estampados llamativos o excesivamente extravagantes Los pantalones con estampados siempre serán una elección audaz en nuestra apuesta por el estilo. Lo complejo de estos pantalones radica en encontrar la combinación perfecta. No todos los estampados van bien con todos los estilos o tendencias. Algunos estampados o diseños muy llamativos pueden llamar demasiado la atención y no ser apropiados para todas las ocasiones. Es preferible optar por estilos más clásicos y versátiles que brinden mayor flexibilidad en nuestro guardarropa. Si deseas usar pantalones estampados, asegúrate de buscar un estampado que pueda combinar con diferentes estilos o que tenga una atención neutral dentro de tu estilo personal, evitando así convertirlos en un foco de atención excesivo o llamativo. Amigo estilócrata, recuerda que estas recomendaciones son generales y pueden variar según la moda y las preferencias personales. Lo más importante es sentirse cómodo y seguro con lo que se lleva puesto. Cada individuo tiene su propio estilo y la libertad de elegir la ropa que mejor se adapte a su personalidad y gustos. Dejamos tu opinión en la caja de comentarios. No dejes de suscribirte al canal y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video. Nos vemos la próxima.